La nostalgia que siento al dejarte atrás me recuerda algo que tiempo atrás viví Y aunque tal vez mañana te vea aquí me da miedo decirte adiós Dándome tu calor reconfortas mi corazón y no quiero ya dejar de escuchar tu voz Las estrellas de verano brillan otra vez mientras que nos declaramos tú y yo Las palabras secretas pronunciaré, te enseñaré un gran conjuro de amor Siempre camino a casa voy junto a ti sujetando tu mano sin desistir Yo quisiera nunca soltarte amor pero el tiempo corre veloz Solo tengo un sueño en mí se repite de anochecer Y es llegar a ser un día tu estrella fugaz Al mirar tus ojos tan llenos de bondad lágrimas Comienzo yo a derramar Yo sé bien que amándote habrá dolor Pero es porque te amo tanto amor Las estrellas de verano brillan otra vez mientras que hacemos una oración Sé que contigo por siempre yo estaré Y viviré y viviré amándote hasta el fin La, 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 la En nuestros corazones siempre brillará todo el amor que hemos logrado vivir Y viviré y viviré amándote hasta el fin Y viviré amándote hasta el fin Y viviré amándote hasta el fin